Alguien tenía que vengarse. Pero había un problema. Quizás él no era la persona indicada. ¡Gracias! Si quieres llegar a Punchinel, necesitarás persuasores duros de roer. Soy el hombre para conseguírtelos. Vuelve a poner el barco bajo mi bandera y métele dos tiros en la cabeza al traidor de Daim cuando puedas. Conseguirás armas como para empezar el apocalipsis. ¿Estás dentro o fuera? Manos a la obra. Vladimir era uno de esos tipos malos de los viejos tiempos con honor y moral, lo cual casi le convertía en uno de los buenos. Ninguno éramos santos. Esta parte del río Brooklyn era un laberinto de contenedores de grúas afiladas en la tormenta de nieve. En noches como esta no podías evitar pensar en el ejército de hombres muertos durmiendo con los peces con sus zapatos de cemento. Ningún minotauro se escondía en este laberinto, pero en alguna parte, en la cubierta metálica de su buque de carga, el patrón de Sharon estaba esperando como el barquero del río Stix. Bueno hola a todos gente, bienvenidos al Max Payne número 12, acá adentro hay un chulo, hijitas. ¡Dale, loco! Bien, no me pego ni un tiro. Esta vez va a ser la nuestra, loco. Y le voy a prender la tela. Estaba mirando unos eróticos ahí, aunque me atira, pero... Estaba mirando eróticos, sí. La técnica del no tengo cables, ¿pa' que lo vea? Me la dio re dada, qué hijo de puta. Kinex. Bueno, acá... con una Ingram. Ingram. Ambos golpeados hasta ser hechos pulpa. Los ojos hinchados, al final no podían ver, tambaleándose sobre sus pies, resbalando en la sangre... Como tu hermana. ¿Murió o no murió? ¿No murió? Ahora sí, ahora sí. Hay una granada. Y ahí. Qué mentira, ¿no? Si la explosión me hubiera matado. ¿Murió? ¡Bien! ¡Al fin! ¡Aleluya, hermanos! Si no me equivoco hay que subir por acá. Y... 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 ¡Ah, no, Jessic! Y acá... esa. Bien, bien, loco. Vamos a curarnos bien curado y vamos a hacer las cosas como se tienen que hacer. Bueno, ahora que guardé la partida vamos a continuar. Ponernos la escopetita, aunque acá si cae con el arma... Miramos la puerta. Llego un pibe. Tenemos que hacer la anilla. Esperamos que suda la escalerita. Qué mal que me salió, ¿no? Qué mal que me salió. No pasa nada. No pasa nada. ¡Muyo! Se murió. Se murió vos también, putita. Bien. Esta vez salió mejor aún. No como me hubiese gustado, ¿no? De matar al tipo con esto acá, con la explosión y todas las cacas, pero bueno. Uuuh, tengo balas. ¿Murió o no murió? Eso es una buena pregunta Creo que murió A ver, eso hay que reventar ahí Pero vamos arriba primero Mira, me dejó unas granaditas Uh, más analgésicos No solo son analgésicos, son antiinflamatorios Ah, no voy a que reventarlo, voy a que hacerlo bien Casi rompo la máquina, le pego un tiro ahí Solo me mandaron a un tipo Qué raro Qué raro mismo Con la Ingram Creo que es para acá, pero a ver si hay algo Es por acá Acá hay una puertita Trancadita Bueno, si no me equivoco acá hay que ir con la Ingram Que me va a resultar más fácil Por lo menos hasta que tenga la sniper que hay más adelante Opa A ver Doble coso ¿De dónde está que no lo veo? ¿Qué hijo de puta? Me la estaba dando y yo ahí como un taradito viendo las balas Y hay otro que me dispara que no sé de dónde Allá Tox Tox en la cabeza, puto Tox La Azucutruc Eh, bueno Acá vamos a registrar la zona Opa Siempre hay que mirar para todos lados Acá arriba hay que subir, activar la guancha Ok Van a venir unos pibes, verdad No, eso era una distracción Bueno, no sé qué están haciendo, estaban bailando Me la hicieron muchísimo más fácil A ver Si no me equivoco No, no No saltes así 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 Bien Por acá algo que recuerdo era que había una habitación acá Secreta Uy Me hice mierda por entrar acá Bueno, vamos a continuar Espero no sacarme mucha vida Un poquito Bien Ahora sí Con esta vida ya está Si me matan ahora Me entrego el horto en la esquina Y que me compran el culo todo a su Eh, a ver Hay que hablar con Fernando Hay que meterse acá Hay que dar acá nomás Tranquilamente Y ver como este chupabrga se revienta No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 La cabeza Para superman Boludo Opa Un analgésico ¿Desde cuándo tiran analgésico ustedes? Pero nada Siempre para adelante Aunque me la recontra Diego Pero siempre para adelante Acá también Loco Tan pesado Puta madre Hay que darse la Me apuré Me apuré Cerré todos los tiros Bien Bien Soa Vereta Que rico Eh, no agarré el rifle Sniper todavía No sé Si todavía no es el momento Que grande Que grande Se me vino con la recortada Se me pone a recargar en la cara Viene uno acá ¿Por qué corriste vos? Fuiste a avisar, ¿no? Subieron el puente Bueno Vamos a continuar Ah, acá está el tipo Sí, soy yo Dale Joder, puta Acá está la Dudaba que la carta Fuese una receta Opa, un analgésico Y una carta Rico Muerte Había llegado a la ciudad Para hacer más que un simple arreglo De problemas familiares Objetos número 1, 2 y 3 Un maletín de dinero Un rifle de francotirador Y un sobre con una palabra impresa En un pedazo de papel caro doblado Alcalde No sonaba como un contrato de la mafia Después de todo Era demasiado frío y directo Bueno, ahora que tenemos el rifle Vamos a continuar A ver si en el 7 No, en el 6 O algo de eso En el 6 Es nuestro número 6 Quickspoke Quickscope Ay, docksch No, esto es no scope No, ¿qué estás diciendo, Charlie? Bueno Acá, candadito Toma Otro analgésico A Ingram Creo que es por acá No, acá había que pegarle cosas Número 6 El riflecito ¿Tocs? Qué buena En mis tiempos de Carlos Dutti A ver si viene alguien más Te la doy en la cabecita Hermano Vamos a seguir porque Aquel tiene Ahí Me dio más Ingram Bueno, bastante bien limpiamos A pesar de que Perdí mucha vida Bastante bonito Acá, ¿qué tienen acá? Opa Dame un trajito Oh, unos analgésicos Un trajito de agua Porá, loco No es que estoy tomando agua Agarronero Hijo de la gran puta Acá Esa puertita será, ¿no? La más grande Ni a Irton de abrir Solo la gente El personal Yo出來 No 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 No